hola youtube nautas bienvenidos al canal en este vídeo les voy a hablar a propósito que estamos para el momento de publicación del mismo viviendo el mundial de fútbol de catar 2022 sobre un partido de fútbol que se jugó durante la segunda guerra mundial en ucrania cuando la misma estaba bajo el dominio nazi sobre este tema se hicieron dos películas una en 1981 la cual se tituló fuga a la victoria en mi país venezuela y en otros países se llamó evasión o victoria esta película contaba con un elenco de destacados actores como michael kane y silvester stallón además de futbolistas reconocidos como bobby moore pelé y osvaldo ardiles en dicha película la selección alemana de fútbol se enfrentaba a una selección formada por prisioneros de guerra durante la segunda guerra mundial y en la que se planteaba la disyuntiva de aprovechar el partido para una evasión masiva o derrotar a los alemanes en el terreno de juego pues como casi siempre pasa la realidad superó a la ficción como esta película me gustó mucho debido a que soy fanático del fútbol y de las buenas historias decidí investigar y descubrí que dicha película se había inspirado en un encuentro denominado el partido de la muerte del que nunca había escuchado hablar hasta ahora así es como encontré referencias sobre otra película de match una polémica película rusa sobre unos heroicos jugadores ucranianos que no se dejaron vencer por los nazis y que dio la luz en ucrania antes de la eurocopa 2012 de la que ucrania es organizadora junto con polonia seguro que los seguidores del fútbol conocerán cientos de partidos históricos y vibrantes pero este partido de fútbol al que hago referencia que se jugó en 1942 fue especialmente emotivo ya que el premio para los ganadores no era ninguna copa sino su muerte me propuse investigar y buscar quienes habían sido esos jugadores o héroes que se vieron involucrados en esta historia que como tantas demostró que el fútbol no puede separarse de las cuestiones políticas y sociales que atraviesan una época pero no me extiendo más mi nombre es alejandro maya y así comenzamos la paralización de las competiciones futbolísticas durante la segunda guerra mundial no impidió que se siguiera jugando al fútbol incluso en el frente por haberse desencadenado la segunda guerra mundial se suspendieron los torneos del 42 para el cual se habían postulado como posibles sedes alemania y brasil y del 46 luego de 12 años de ausencia debido a la guerra en 1950 vuelve la copa del mundo en esta oportunidad a brasil centrándome ya en el tema de este vídeo hay que resaltar que el fútbol se volvió muy popular en la unión soviética especialmente en ucrania en la década de 1930 el mejor equipo de ucrania en esa época fue el dínamo de kiev que formaba parte de la sociedad deportiva dínamo que había sido fundada resultado de una unión entre la policía y el ejército rojo en la rusia soviética de la cual ucrania formaba parte el fútbol era patrocinado por el estado en 1938 el dínamo de kiev logró el cuarto lugar en la liga nacional anotando 76 goles pero luego el equipo fue perdiendo al obtener pésimos lugares en 1939 y 1940 la temporada de 1941 nunca se completó ya que alemania invadió la unión soviética el 22 de junio de 1941 varios de los jugadores del dínamo de kiev fueron reclutados y partieron al frente cuando los alemanes se acercaron a kiev los demás jugadores que quedaron en la ciudad fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad el éxito inicial de la war match permitió la caída de kiev una de las mayores ciudades de la unión soviética varios de los jugadores del dínamo de kiev que sobrevivieron al ataque se convirtieron en prisioneros de guerra en los campos de concentración entre aquellos soldados después de haber escapado con vida de un campo de prisioneros se hallaba nikolai trucevic el gigantesco portero del dínamo de kiev el estallido de la guerra había acabado por disolver su equipo y trucevic sobrevivía al frío y al hambre en absoluta mendicidad fue entonces cuando josef kordik un panadero de origen alemán reconoció a su ídolo nada más verlo en tiempos de paz le hubiera pedido un autógrafo pero a kodrick no le iba nada mal en tiempos de guerra y decidió aprovecharse de él le encargó encontrar a sus compañeros los jugadores del poderoso dínamo de kiev a los que fue contratando poco a poco para trabajar en la panadería allí entre harina levadura y sal nació el fc start un equipo de nuevo cuño formado por integrantes del dínamo y por futbolistas del locomotivo los integrantes originales de aquel heroico equipo fueron ocho nombres que pasaron a los anales de la historia del fútbol y de la segunda guerra mundial los ocho del dínamo de kiev eran nikolay trucevic mikhail putistin ivan kuzmenko marker goncharenko mikhail sviridovsky nikolay korokic alex aklimenko y fedor tuchev el resto del start lo completaban tres jugadores de otro equipo de kiev el locomotivo vladimir balakin vesilia y sakerev y mikhail melnik todos presentaban un lamentable aspecto físico hasta el punto de que algunos de ellos estaban afectados de neumonía y la mayoría no había comido de manera decente en los últimos 15 días maker goncharenko una de las estrellas del dínamo relataba así su fichaje por el start fc y su trabajo en la panadería número 3 de kodrick lo ayudé a encontrar al resto de los muchachos estábamos desesperados necesitábamos comida y techo no se podía elegir para ellos no había elección pero su salvador el panadero josef kordik estaba a años luz de comulgar con la conciencia del célebre oscar sindler no había rescatado de las garras del hambre a los futbolistas por un fin altruista sino todo lo contrario con el propósito firme de hacer caja se reunió con miembros destacados del tercer reich alemán y les hizo ver la posibilidad de poder enfrentarse a través de partidos amistosos con el start el equipo soviético al que el mismo había decidido dar cobijo en su panadería la propuesta de kordik se convirtió en la coartada perfecta para perpetrar un crimen deportivo que ensalzara la propaganda nazi con el balón de por medio los nazis unos expertos en la materia ya habían manchado la pelota en austria y se habían quedado con ganas de organizar la copa del mundo en 1942 ucrania era territorio conquistado y que mejor que una serie de partidos de fútbol para engatusar a la población con el opio del pueblo para dar una falsa sensación de normalidad kordik puso una vela a dios y otra al diablo y después de cobrar un buen dinero por adelantado obligó a los futbolistas a jugar contra los equipos de fútbol de los nazis gracias a los generosos donativos de sus compatriotas los jugadores del start consiguieron 11 camisetas rojas 11 pares de calcetines remendados y unos cuantos pares de botas viejas el 7 de junio de 1942 jugaron su primer partido los futbolistas del start fc pese a estar famélicos y haber trabajado hasta altas horas de la madrugada el día anterior vencieron 7 a 2 su siguiente rival fue el equipo de una guarnición húngara los magiares tampoco fueron suficiente enemigo y cayeron goleados por los presos ucranianos por 6 a 2 más tarde cuando muchos de los jugadores del start recuperaron sus mejores condiciones físicas fueron capaces de anotar hasta 11 goles a un combinado rumano reforzado por varios alemanes después de tres goleadas consecutivas lo que había arrancado como un negocio para el panadero kodrik y como un pasatiempo para el yugo nazi se estaba empezando a convertir en un estorbo para la supremacía de los alemanes en ucrania habían ocupado kiev sí pero aquel equipo el start se había convertido en un ejemplo de orgullo en un símbolo de resistencia en el último bastión de la esperanza local aquellos tres triunfos provocaron que trucevic el portero animara a sus compatriotas a seguir la línea mostrada en sus primeros compromisos diciéndoles no tenemos armas pero venceremos en la cancha a los fascistas bajo los colores de nuestra bandera las palabras de trucevic se clavaron como un puñal en el tercer reich y el verano de 1942 sirvió para que los alemanes comprobaran frustrados una y otra vez como aquel start vencía uno por uno a todos los combinados que los nazis presentaban después de aquellos resultados el valeroso start había agotado el vaso de la paciencia de los nazis derrotar a aquel conjunto de fútbol se había convertido en una situación enquistada para el tercer reich y los nazis se aplicaron para llevar a cabo una venganza deportiva que sometiera de una vez por todas aquellos prisioneros de guerra que vivían en una panadería vigilados por guardias la venganza de los nazis se cocinó a fuego lento y el brazo ejecutor fue la policía secreta alemana las brigadas de élite conocidas como la css el 6 de agosto de ese año en el estado zenith los nazis organizaron un partido en el que con el balón como pretexto se jugaban algo más que el honor por el lado alemán compareció un equipo invicto formado por miembros de la flakelf la temible luftwaffe alemana las fuerzas aéreas nazis reforzado por varios futbolistas profesionales de baviera presentaban un magnífico aspecto una dieta equilibrada y unos flamantes uniformes negros con una esvástica bordada en el pecho y medias con ribetes blancos enfrente estaba el start el equipo de los presos soviéticos que se negaban a perder y que presentaban un aspecto físico lejos de estar en condiciones mínimas para poder competir lucían uniformes rojos algo descoloridos vestían overoles recortados y calzaban botas de trabajo a pesar de que los prisioneros no habían comido el día antes y de que la mitad del equipo estaba en los huesos algunos oficiales alemanes decidieron dar las instrucciones pertinentes para coaccionar a los soviéticos a trucevic y compañía les aconsejaron que no se emplearan a fondo y el árbitro fue designado a dedo con la recomendación de mirar para otro lado en caso de que los alemanes cayeran en el juego brusco con nada que ganar y mucho que perder los de kiev salieron al campo recibieron una tormenta de patadas en contra sin rechistar y golearon sin piedad a los alemanes por 5 a 1 al día siguiente los periódicos locales de la ucrania ocupada no se hicieron eco de la victoria ucraniana y los propios futbolistas se reunieron en la panadería sabedores de que sus vidas tenían las horas contadas esa confirmación les llegó cuando al día siguiente las ss les informaron de que el 9 de agosto se celebraría un partido definitivo de revancha era una declaración de intenciones un ultimátum el domingo 9 de agosto no cabía un alfiler en el graderío del cenit estadio las tribunas estaban ocupadas por oficiales nazis y las galerías por miles de ucranianos custodiados por alambres de espino y cientos de soldados antes del choque un oficial de las ss entró en el vestuario ucranio miró a los prisioneros de guerra y se dirigió a ellos en ruso utilizando un tono autoritario y solemne diciendo soy el árbitro respeten las reglas y saluden con el brazo en alto es una orden los alemanes camiseta blanca y pantalón negro siguieron las instrucciones al pie de la letra pisaron el campo presentaron formación y saludaron a las autoridades del palco con el brazo en alto todos gritaron jail hitler los ucranianos camiseta roja y pantalón blanco no pusieron precio a su dignidad saltaron al campo presentaron formación en fila india alzaron el brazo y obedecieron las órdenes de su corazón ignorando la advertencia del árbitro se llevaron el brazo al pecho y en lugar de gritar a favor el furer aunaron sus voces en un desgarrador grito que resonó por las gradas del estadio fiscultura era el enésimo desprecio de los prisioneros hacia los consejos de sus vigilantes y en esa atmósfera comenzó el encuentro con los ucranianos mostrando rebeldía y con los alemanes deseosos de pisotear el orgullo de aquellos prisioneros de guerra los teutones marcaron primero pero el start reaccionó con varias combinaciones de contragolpe y consiguió darle la vuelta al marcador marchándose a los vestuarios con dos a uno a su favor una vez en la caseta los soviéticos recibieron varias visitas de oficiales alemanes que se afanaban en exigirles que levantaran el pie del acelerador en la segunda mitad so pena de perder la vida incluso les amenazaron con asesinarles si se atrevían a salir al campo en el segundo tiempo sin embargo los jugadores del start declinaron sus miedos y decidieron saltar al terreno de juego estaba en su mano humillar al ejército invasor derrotar en el campo a los que les habían arrebatado la vida a sus compatriotas y era un partido que querían ganar no importaba a qué precio no importaba si se perdía la vida el start salió al campo pisó el acelerador jugó como nunca y marcó más gol con 5 a 3 a favor de los presos el habilidoso quimenco realizó una incursión en la saga alemana regateó al portero y cuando todos esperaban el gol se dio la vuelta y chutó hacia el centro del campo las gradas del estadio zenit se venían abajo kimenco había encontrado el modo de machacar el orgullo alemán y de dar una bofetada brutal a la css el estadio se vino abajo y se escuchó una ovación atronadora para el valor de los prisioneros de guerra el comandante de ocupación alemán everhard era insultado por un verdadero coro popular y decidió abandonar el estadio absolutamente avergonzado una nota de prensa de la css resumió el choque de manera tan escueta como tendenciosa de la siguiente manera fue un partido entre el start local y el flaquel un encuentro donde lo de menos fue el resultado fue un partido lleno de deportividad de igualdad enhorabuena a ambos bandos días después los alemanes les hicieron jugar contra el rook en un choque donde volvieron a amenazarles de muerte si ganaban el start habló en el campo lo hizo de manera contundente con un 8 a 0 fue el desencadenante de una visita sorpresa de la gestapo a la panadería de kodrick había comenzado la cacería humana nicolai koroquik fue el primero que murió lo torturaron con saña hasta matarlo aunque no consiguieron que de su boca saliera el nombre de algunos colaboradores comunistas los otros 10 jugadores del start fueron enviados al infierno decirte es un campo de concentración de dureza extrema iván kuzmenko delantero centro fue ejecutado después de que una brigada alemana sufriera el ataque de un grupo de partisanos más tarde llegaría el turno para el orgulloso climenko el que se negó a marcar el gol después de haber regateado al portero al que asesinaron a sangre fría a trucevic el guardameta y fundador del start le llegó la hora un día después cuenta la leyenda que murió con la cabeza bien alta y dejando para el recuerdo una última frase que perseguiría hasta el final a sus verdugos podéis matarme a mí podéis asesinarnos pero el deporte rojo nunca morirá con charenlo y uche visvidovsky sobrevivieron de milagro a las ejecuciones de los alemanes cuando los nazis abandonaron kiev y el ejército de stalin venció a los nazis todo parecía indicar que el infierno de los futbolistas del start había acabado no fue así de manera tan injusta como sorprendente los supervivientes del horror fueron acusados de colaboracionismo por jugar a fútbol con el enemigo en época de guerra ninguno de los tres fue ejecutado por la policía represora de josef stalin a cambio de silencio absoluto los estalinistas no sólo no consideraban que aquellos prisioneros de guerra no habían tenido un comportamiento heroico sino que fueron acusados de confraternizar con el nazismo y la css hasta 1959 con charenlo y uche visvidovsky así como el resto del equipo ya fallecido del start tuvieron que vivir con la vergüenza de ver cómo eran repudiados por sus propios compatriotas después de haber dado su vida por resistir al enemigo el único futbolista vivo del star maker con charenco poco antes de fallecer en 1996 seguía pensando que no era un héroe con charenco dijo las siguientes palabras mis amigos no murieron porque fueran grandes jugadores murieron como tantos otros porque dos regímenes totalitarios se enfrentaron estábamos condenados a ser víctimas de una masacre a gran escala a día de hoy en ucrania los jugadores del fc start son héroes de la patria y su trágica historia forma parte del temario de los libros de texto que se estudian en los colegios de kiev en el estadio zenith se mandó esculpir en mármol una placa con la siguiente leyenda a los jugadores que murieron con la frente en alto ante el invasor nazi en los escalones del campo de fútbol hay un monumento que recuerda a los héroes del star el equipo al que nunca nadie venció entre 1941 y 1942 una foto los recuerda y la leyenda queda grabada en la frase que se lee debajo de la rosa solo nos queda el nombre quienes fueron testigos de el partido de la muerte quienes conservan una entrada de aquel partido el más triste de la historia tienen asegurado de por vida un pase vitalicio para asistir a todos los encuentros del dínamo de kiev y bueno youtube nautas esta fue la triste historia de estos jugadores soviéticos que murieron con honor y les demostraron a los nazis que ellos podrían tener el poder en ese momento pero que no eran una raza superior como ellos pensaban si te gustó el vídeo por favor recompensa me con un like y si te gusta el contenido del canal te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de mis historias hasta la próxima y